Me parece que está bien que esté acá. Me indica que esa situación se limó, porque si no, no hubiese venido. Y si ha venido y quiere aportar, y quiere reintegrarse, y quiere un poco demostrarle a la gente que todo lo que pasó en los centroamericanos y del Caribe fue un error, fue un malentendido, ya pasó, ok, ya todos aprendieron su lección de eso, pero es un jugador que le puede hacer bien y le puede venir bien a la selección nacional, sobre todo en un momento. Así que creo que, respondiendo a la pregunta, a mí me parece que no, que no es pronto, al contrario. Si ya se limó la situación con el padre, con él, qué bueno que esté aquí.